Y nos encontramos prácticamente afuera de la guarida del Team Skull Simplemente buscamos acá en el pasto Y esperamos a que aparezca algún Pokémon Ok, un Gladeon Entonces hacemos la cadena La popular cadena Ok, usamos falso tortazo Y esperamos a que llame refuerzos Ok, vamos a una nerviosfera Ok, no ha habido nadie Habrá que esperar algo hasta que aparezca Castphone Ok Tenemos un Gumi Es posible también encontrar un Gumi Ok, pero el objetivo era conseguir un Castphone Y bueno, de paso que tenemos a Gumi Es un Pokémon también algo especial Lo vamos a capturar Ok Va a entrar como extra De todas maneras ese Gladeon no me estaba cayendo bien Ok Bueno, no creo que haya necesidad de dormirlo Voy a utilizar una Pokébola Creo que va a ser más que suficiente Vamos a ver Bueno, se ha escapado Superbolas vamos a usar Creo que es suficiente con esta Ok Bueno, Gumi también puede aparecer como refuerzo Solo cuando hay lluvia Ok Pero vamos a buscar ahora Castphone Ojalá que me toque Que no sea Ladeon Porque tiene un ataque bastante molesto No quiero Ladeon Si es posible un Fear Rock Un Fear Rock Es el... Es mejor Ok Ya Con Fear Rock vamos a hacer la cadena Hasta que toque un Castphone Una vez más usamos Falso Tortazo Ok Vamos a usar ahora Una Nervioesfera Ok Salió otro Fear Rock Vamos a acabar con él Ok Vamos a esperar hasta que llame un Castphone Ok Ok No hubo nada Ok No hubo nada Ok Otro Fear Rock Bueno Bueno con tanto Fear Rock Esto va para... Va para largo Vamos a esperar a que llame un Castphone Ok Otro Gumi Pero lo que queremos es un Castphone Así que no vamos a deshacer de él Vamos a ver Ok ¡Gracias! Ok, parece que va de largo, como dije Va a demorar un poco Bien, ya tenemos por fin a Cast From A Cast From Form, ok Resulta que este Pokémon había sido bastante, pero enormemente complicado Porque aparecen muchos Gummi Y pues este Pokémon no salía, me parecía un poco ya raro Porque no lo veía Y me dije a ver si sale o no No vaya a ser que al final prácticamente ni siquiera lo vea Pero bueno, como podemos observar Ya tenemos a Cast From Ha cambiado de forma, por eso es Form Le hace, leía su nombre Y por supuesto vamos a capturarlo Eso es lo más importante y tenemos que hacerlo de inmediato Bueno, hay tiempo, no pasa nada Ya está ahí Creo que no llama refuerzos Además no puede Ok Como se dan cuenta Este Pokémon cambia de forma Excelente Y muy interesante Resulta que este Tan interesante Pokémon Había resultado pues Algo Algo raro Muy muy raro Es como Es como Hengar Hace poco también hice esa cadena SOS Es terriblemente complicado Hengar Y no creí que Este Pokémon estaba pues En ese grupo De los más complicados A pesar que es una Pelotita ahí con cabeza No sé Que cambia de forma Pues La rareza es tremenda Tremenda Hay que pues tener bastante paciencia Es posible que te toquen gummies a montones Bueno, hasta el momento Calculo que habrán sido unos 4 o 5 gummies Y Maldición Este se está escapando No me parece que El Pokémon en sí Normalmente aparece Tan solo un Un refuerzo Como por ejemplo En otras ocasiones Solo aparece Happiny O aparece Chancey Tan solo ellos Que no pertenezcan a la línea evolutiva De otros Pokémon Pero en aquí sí Aquí no solo me han aparecido Fearrock Sino también me han aparecido Gumi Y también aparece Un Cashroom Pero como lo digo El Cashroom es bastante Pero bastante Raro Es prácticamente Como digo Un dolor de cabeza Hay que tener mucho cuidado Con él Ok Vamos a ver un poco Sus datos Como se pueden dar cuenta Acá tengo Parece que Todos sus ataques Son basados En el cambio De clima Lluvia Día soleado Granizo Meteorobola Ok Hay muchas Muchos de sus ataques Pues prácticamente Son cambios de clima Y pues ese es el truco A este Pokémon Solamente lo vamos a encontrar En Cuando el clima Tenga cierta Variación Por ejemplo Lluvia Días soleados O granizo Ok Vamos a encontrar esto Pero Repito Es bastante complicado Hay que tener un poco De paciencia Y darle Pues Constantemente A la cadena No la traten De romper Ok Recomiendo Que vengan A esta zona Donde estoy A ver Ok Esta parte Es bastante Fácil Porque Prácticamente Fearlock Es bien Inocent Inocentón Es tan poderoso Ok Vamos a estar Mucho tiempo Aquí Y buscando Para conseguir A Castform Bien amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y pues aquí está La captura de este Pokémon Que es Prácticamente Uno de los más complicados Del juego En encontrar Claro Mediante cadenas Que les haya gustado el video Que les haya gustado el video Que les haya gustado el video